Bueno, mire usted, la semana pasada se entregó por parte del gobierno federal a la Cámara de Diputados el paquete económico dos mil veintiuno, así lo hizo el secretario de Hacienda. De este paquete económico me parece que hay varios asuntos a a detenerse para mirarles, para comprender cómo viene en tiempos tan complicados que no tienen precedente en la historia del país, punto. Y para muchos países es igual, ¿Eh? No estamos hablando que seamos un caso único en el mundo, por el contrario, la condición es similar y a proporción en cada uno de los países, pero bueno, por lo pronto interesa lo nuestro, interesa saber cómo mira el gobierno a partir de este ejercicio presupuestal el dos mil veintiuno. Y para ello agradezco muchísimo a Gabriel Casillas, quien es director general adjunto de análisis económico de Banorte, que nos haya aceptado esta comunicación para platicar sobre este tema. Gabriel, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mario, siempre un gusto estar en tu programa y además verte aquí. Gracias, Gabriel. Bueno, pues, eh, te diría yo un primer comentario al paquete económico y si nos permites vamos entrando ya con algunos detalles del mismo. Perfecto, muchas gracias, Mario, pues, como bien dices, es un tema mundial en el cual, pues, sufren las finanzas públicas, por un lado, porque se caen normalmente los ingresos, ¿No? A la hora de parar toda la actividad económica, y en segundo lugar, para los gobiernos que pudieron llevar a cabo paquetes fiscales muy fuertes para, para, pues, tratar de ayudar a la a la economía, pues, en estas dos cosas se caen ingresos y además suben el gasto en los lugares donde hubo paquetes fiscales, pues, sube la deuda, ¿No? Entonces, eso lo estamos viendo en todos los países, como tú bien dijiste. Ahora, sobre el paquete económico dos mil veintiuno en México, muy rápido, tres comentarios, ¿No? Uno, recordemos que una parte importante son los supuestos, ¿No? Los famosos criterios generales de política económica. En estos, la verdad es que, por ejemplo, para este año, porque se hace una actualización del marco dos mil veinte, se tiene, se cambió a un menos ocho por ciento. Ese se ve un poco optimista a la luz de lo que trae el consenso de menos diez por ciento, en el caso del equipo de análisis de Banorte traemos menos nueve punto ocho por ciento. Ahora, para el año que entra para dos mil veintiuno, se trae un crecimiento de cuatro punto seis por ciento. La verdad es que, en este sentido, pues, también lo vemos optimista, pero no irreal. Importante aquí señalar, Mario, es que en las crisis pasadas, por ejemplo, en noventa y cinco, o en la recesión de dos mil ocho, dos mil nueve, normalmente lo que ocurría es que, vamos, el PIB caía, por ejemplo, noventa y cinco, cayó seis punto tres, pero el año que siguió, en noventa y seis, creció el PIB seis punto ocho. Más o menos en las los incrementos de un año después de las recesiones eran de la misma magnitud que la caída en términos de tasa, pero con signo contrario. Entonces, pues, si este año se va a caer diez, o vamos a suponer que se cumpla lo de Hacienda de menos ocho, pues, podríamos esperar un ocho, un diez positivo el año que entra. Ahora, esto se ve bien complicado. ¿Por qué? Porque la falta de apoyos fiscales que otros países en el mundo tuvieron, que aquí en México ahora fueron muy limitados, y dos, el tema, pues, muy importante, el clima de inversión, clima de inversión en México ha estado mermado, no tanto por el presidente, porque el presidente ha seguido sus políticas tal cual lo escribió en sus libros, sino por todo este activismo legislativo, que aunque no han prosperado sus, todas sus iniciativas, pues, desafortunadamente han mermado la confianza. Yo creo que eso es lo más importante, y un segundo punto ya muy rápido, el tercero es, en la parte de ingresos, pues, depende de cómo se estima el PIB, pues, pueden estar subestimados o sobreestimados, si hay algo de optimismo. Ahora, tres, yo creo que algo muy importante es que el presidente, una de sus promesas es ser fiscalmente responsable, o al menos austero. Entonces, esto sí lo ha cumplido, entonces, si no se llegan a cumplir esas estimaciones de ingresos, vemos un recorte de gasto que pueda permitir esa austeridad. Entonces, como vemos, en dos palabras, este este paquete económico se llegará a probar cómo está, es un paquete austero y un paquete optimista, la verdad, Mario. Ahora, Gabriel, me parece importante anotar, ahora que mencionabas este tema de el clima, ¿no?, de inversión, porque de pronto parece que la época de COVID borró de la mente muchas cosas, pero pues el año pasado el crecimiento fue cero y además con la baja en la en los índices de las calificadoras hacia nuestro país, al país y a petróleos mexicanos. Entonces, esto no podemos ignorar que ya estaba, hay un precedente en ese sentido, y cómo se mira a partir de esto, ¿no? Claro, hay tres cosas muy rápidas, Mario. Uno, cabe señalar que las las calificadoras ya desde el sexenio anterior, ya decían que en ausencia de una reforma fiscal integral, podían bajar la calificación, entonces, como que ya lo ya venía de atrás, no, no quiero echar toda la culpa a la administración actual, creo que eso es importante. Número dos, y bien relevante, es que siempre en todas las recesiones pasadas, tú recuerdas, Mario, a los ochentas, en los noventas, hasta en dos mil nueve, ¿no? Cuando estaba el secretario de Hacienda, el doctor Carces, siempre venía acompañada la recesión con una reforma fiscal que aumentaba impuestos. Entonces, en beneficio de lo que están haciendo ahorita, si bien no hubo apoyos fiscales, por ejemplo, para preservar el empleo, dándole ayudas a las empresas o, no sé, condonándoles impuestos, etcétera, al menos no están promoviendo una reforma fiscal recaudatoria, o sea, no se está incrementando los impuestos. Yo creo que es un diferencial que vale la pena comentar del lado, digamos, positivo. Y número tres, el clima de inversión. Ese sí urge, ese es algo que sí le ha faltado a esta administración, sobre todo, insisto, por todas estas iniciativas legislativas antimercado. Entonces, la verdad es que mejorar el clima de inversión a veces no cuesta un peso, no cuesta ningún paquete fiscal, no cuesta aumentar el déficit, simplemente con un mensaje unificado de los legisladores con el presidente diciendo no vamos a cambiar reglas de inversión hacia adelante, eso daría mucha confianza y provocaría que la recuperación fuera un poco más rápida, estimado Mario. Pues sí, porque están los casos de Constellation Brands, está el caso de las empresas generadoras de energías limpias, en fin, lo que conocemos ahora, Gabriel, con base en este documento, ¿quién gana y quién pierde por sectores para el año que entra? Al menos en esta etapa, porque falta que los, evidentemente que los diputados le metan mano, ¿no? Pero ¿quién gana y quién pierde en presupuesto? Claro, pues mira, es un presupuesto muy austero, de hecho, es un presupuesto que disminuye el gasto, ¿no? Entonces eso, eso vale la pena mencionar, o sea, y por ejemplo, el gasto programado para dos mil veinte en términos del PIB, para hacerlo muy comparable, es veintiséis punto dos puntos del PIB, y para el año que entra es de veinticinco. Entonces estamos hablando de que, pues, ahora sí que es difícil saber quién puede ganar. Lo que sí es que lo que sí está ganando, o al menos se está quedando prácticamente igual con un apoyo muy fuerte en porcentaje del PIB, son los proyectos prioritarios del presidente, ¿no? Como el, los recursos que le van a dar a la refinería de Dos Bocas, al aeropuerto de Santa Lucía, al Tren Maya, ellos son pues ganadores, ¿no? En un ambiente donde se está reduciendo el gasto, y también todos los programas sociales, ¿no? Ya sabe, jóvenes construyen un futuro, los programas para adultos mayores, las becas, etcétera. Pues esos son realmente los ganadores. Si nos vamos a los sectores, si hay secretarías que tienen cierta, cierta mejoría en su presupuesto, y otras que, que no les fue tan bien, pero la verdad, son un poco marginales. Digo, por ejemplo, al alza, el turismo está teniendo la mayor alza en su presupuesto, pero tiene que ver con el, con el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también es de las top tres, digamos, y la Secretaría de Defensa Nacional, en donde sabemos que, pues, se les han encargado otras labores, ¿no? Como el tema de, no nada más de los migrantes, y sino la construcción de Santa Lucía, el aeropuerto, y también los temas de, este, ahora controlar puertos de aduanas. Y las tres secretarías que menos, bueno, que más se está cayendo su presupuesto en el año, serán trabajo y previsión social, haciendo el crédito público, y la misma oficina de presidencia. La verdad es muy consistente con todo el discurso del presidente. Ahora, yo creo que una, una pérdida importante es, por ejemplo, si nos vamos a las participaciones por entidades federativas. Ahí, todas las entidades federativas están sufriendo una disminución importante, ¿no? Hay estados que están sufriendo una disminución, por ejemplo, el estado de de Nayarit, que está teniendo una disminución de diez punto cinco puntos, ¿no? Diez punto cinco por ciento de su presupuesto en términos de las participaciones, el ramo famoso ramo veintiocho. Entonces, en general, están recibiendo un seis por ciento alrededor menos que el año pasado. Entonces, las los presupuestos de entidades federativas, pues, son de las que están recibiendo menos, estimado Mario. Y finalmente, Gabriel, uno de los indicadores que en el documento que emite Eva Norte, que estoy viendo aquí con atención, que ustedes lo trabajan y es muy, muy puntual, veo la estimación en el precio del petróleo a cuarenta y dos. No, no es mucho, digamos, este, si se estimó a treinta y cuatro el año pasado, colocarlo ahí a cuarenta y dos. Sé que no es cosa de ustedes, sino del propio paquete económico. ¿Qué podría hacer pensar al al gobierno que el precio del petróleo puede irse tan alto con respecto a lo a lo que se tiene? Si todo lo que se ha visto, esta famosa reunión de López que se tuvo y que pidieron que todo el mundo fuera a la baja, en fin. ¿Qué es lo que anima al gobierno a ir más alto? Muy buen punto y gracias por leer nuestro documento, estimado Mario. Mira, la verdad es que hay dos cosas importantes. Uno, hay una fórmula que se construyó hace varias administraciones que toma en cuenta el precio del petróleo pasado, sobre todo le pone más énfasis a los últimos datos y además toma en cuenta un promedio de los precios de los futuros. Entonces, ese precio prácticamente salió de la fórmula, pero sí se, o sea, a pesar de que toma en cuenta el futuro, como están los futuros, de todas maneras sí se antoja un poco optimista en ese sentido. Ahora, algo bien importante es que recordemos que la actividad económica está regresando, está regresando un poco más rápido de lo que se pensaba. Aquí sí influyen los paquetes fiscales que aplicaron en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos. Entonces, si bien ahorita el precio del petróleo no se ve muy alto y se ve difícil que llegue a estos niveles, si podía simplemente con que la actividad económica se vaya recuperando a la velocidad que ha estado, lo ha estado haciendo ahorita, el año que entra, si pudiéramos volver a llegar a los a los 40, 42 dólares por barril. Dos temas aquí importantes, uno es a qué precio va a poder hacer la cobertura petrolera si es que el gobierno federal quiere hacerla, porque cuando uno quiere hacer esa cobertura, tiene que estar el precio, la cobertura normalmente por debajo de lo que se está cotizando en el mercado. Entonces, si ahorita anda en 35, 37, pues no puedes cotizar hacia arriba, tienes que cotizar hacia abajo. Entonces, esa es la parte que va a costar trabajo llevar a cabo. Y dos, lo que se antoja más optimista que el precio es la producción, ¿no? No ha habido un solo año desde 2004 en que se pueda levantar la producción de petróleo en México. Esa es la que se antoja un poco más optimista, estimado Mario, más que el precio. Bien, Gabriel, pues como siempre, muchísimas gracias a nombre de Joaquín López Dórigue y quienes conformamos este espacio. Gracias por tu presencia, gracias por tus comentarios. A contar muchas gracias a ti y un saludo a todos los que te escuchan, que son muchos. Gracias, muchas gracias, Gabriel, director general de la Junta de Análisis Económico de Banorte.